Aquí tenemos al coco recién llegado a la casa y comiendo de su comida. Ya se ha hecho amigo nuestro. Está aquí pegadito, ¿verdad? Está aquí pegadito a nuestra mesa y ya me busca. Dale, dale. ¡Uy, mueve el rabito! ¡Uy, cómo mueve el rabito! Sienta, coco, sienta. No, siéntalo así. Por eso. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Tú quieres? ¿Sí? Es para ti. Toma. ¡Uy, qué rico! Mira, se te ha caído una gotita. ¡Qué bueno! Mira, dándome un besito y lamiéndome la mano. Claro, buscando más. Pero no, no, es su comida, su comida. Su papita. ¡Bien! ¡Toma! ¡Uy, qué buena! ¡Toma! ¡Más, más! ¡Uy, qué buena! ¡Toma, toma! ¡Anda! Aquí está, aquí está. Come. Ya está, él come. ¿Estaba comiendo, eh? ¿Sí estaba comiendo? Ya. ¡Ay, qué bueno es, coco! ¡Qué bueno es! ¡Pues ya está en casa él! ¡Estaba como en casa! ¿Verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira qué bueno es! ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Vente conmigo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente aquí! ¡Ah! ¡Jeje! Mira que bonito es, es muy bueno, yo lo veo un perro bueno, así que es muy bien, adiós Coco. El primero momento muy bueno. Coco, adiós. Adiós Coco.